Uno se va a poner contento con esta noticia, murió un cefalópodo, el Pulpo Paul, se acuerdan que tantos malos recuerdos nos traía en el mundial, el que pronosticó entre otras cosas que Uruguay iba a perder el tercer puesto con Alemania, bueno murió el Pulpo Paul, el pulpo hijo de pulpa que dijo que Uruguay no le iba a ganar Alemania, ya no existe más.